El exgobernador ahora Ángela Aguirre deba rendir cuentas ante la justicia y ¿qué piensa de que no lo ha hecho? Pues yo pienso que debe de pagar porque si en el 2011 no le hicieron nada, el señor se quedó acostumbrado a volver a hacer lo mismo y ahora peor porque ahora se llevó a niños a desaparecer. Yo he estado aquí y veo su sufrimiento, veo la rabia que hay por parte de la comunidad, la molestia, la desconfianza, pero también veo mucha entrega. Veo por ejemplo a la gente de la UPOE que está haciendo los recorridos tratando de encontrar a sus hijos, veo a la policía comunitaria cuidándolos aquí en la escuela, veo a mucha prensa internacional que estamos aquí abriendo una ventana para que sean escuchados. Pero lo más importante es cómo se siente usted, ¿por qué? Creo que se ha hablado más de que están muertos que de que están vivos, ¿no? Por parte del gobierno pareciera que está más enfocado hacia allá. Porque el gobierno quiere encontrarlos a fuerza vivos, pero nosotros estamos seguros que, digo, perdón, los quiere encontrar a fuerza en una fosa. Y eso no es así. Este, un jovencito comentó la semana, tiene como tres semanas que comentó el joven. Él nos tranquilizó un poco y dijo, este señor, a sus hijos no están muertos, mis compañeros no están muertos. Se los llevaron por algo, porque yo ya iba ahí con ellos, a mí ya me llevaban ahí, pero a mí me tocó un balazo en el brazo, entonces yo iba bien herido y sangrando. El mismo policía que nos llevaba, ese policía le habló a la ambulancia que fuera por mí y me llevó. Y de ser así, ahí me hubiera matado y yo ya iba herido, dijo el joven. Entonces, eso nos tranquilizó un poco y yo dije, pues sí, es verdad. Ya los tenían ahí, ahí los hubieran matado si los hubieran querido matar. Su sentimiento como madre, dicen que las mamás no se equivocan, ¿no? Así es. ¿Cómo se siente? ¿Lo siente cerca? No, yo lo siento cerca, yo siento que va a venir, porque así va a ser. Va a llegar mi hijo con todos sus compañeros. No presiento que a mi hijo le haya pasado algo peor. O sea, yo siento que va a venir y así va a ser. Yo lo voy a volver a tener conmigo. Jorge, ¿cuántos años tiene en este momento? 19 años, él cumplió 19 años el 14 de agosto. ¿Y cuál era su sueño? ¿Qué quería llegar a ser? Pues él quería ser maestro. Él decía, no mamá, yo me voy a la normal, aparte de que es un internado, yo no te quiero hacer gastar mucho. Y me gusta la escuela, es una escuela de gente pobre, de gente... Pues ahí voy a aprender muchas cosas, porque si tú me mandas a una escuela aquí, no te va a gustar que yo sea un niño chocante, que, bueno, él quería estar aquí. Él quiere estar aquí, porque él quiere ayudar a la gente pobre. Él siempre ha sido así. Desde muy chiquito, cuando salíamos allá en la ciudad, luego me decía, mamá, yo no quisiera ver, no quiero salir porque yo no quiero ver a un viejito o a una viejita por ahí vendiendo o algo. Me da tristeza, me da lástima, me decía él. Entonces, por eso, su sueño de él es estudiar en esta escuela para ayudar a la gente pobre. Esas versiones que han manejado en algunas líneas de investigación, que los quieren vincular con narcotráfico, por ejemplo, con el grupo de Los Rojos, ¿no? Sí. Que los quieren vincular con delincuencia organizada. ¿Qué piensa usted de eso? Este, mira, yo lo que pienso es que el gobierno es culpable. Pero obviamente él quiere lavarse las manos y quiere echarle la culpa a los que no la tienen. En este caso, mi hijo está bien jovencito, yo conozco a mi hijo, entonces, él en ningún momento ha usado un arma. Él no sabe utilizar nada de este tipo de cosas. Ni siquiera un cuchillo lo sabe usar. Y yo pienso que todos los jovencitos, los 43 jóvenes, no. Y si así hubiera sido, que ellos hubieran llevado armas, yo creo que, pues, se hubieran defendido y no se los hubieran llevado. ¿Usted cree que se han enfocado más en buscar muertos que vivos? Sí. Hasta ahorita sí. Sí. No lo sé, pero yo, bueno, a mí me da la impresión de que, pues, el gobierno quiere dejar todo así y quiere que nos aplaquemos, pero, pues, nosotros estamos cansados y vamos a seguir luchando hasta que aparezcan. Y si los hijos no aparecen, el gobierno va a tener paz. No va a tener paz. No motivados por ningún interés político o por apoyo de políticos, ¿son solo por ustedes como padres? Solo por nosotros como padres. Por el dolor que sentimos, por el coraje que sentimos, la impotencia más que nada, porque yo si supiera en dónde están, que alguien me dijera a mí, yo soy capaz de que, de no decirle a la mejor a nadie, pero yo agarro y me voy sola y me arriesgo a lo que sea. Porque yo doy la vida por mi hijo. Pues, esperemos que no la tenga que dar y que pronto podamos estar sentados aquí platicando con usted y con Jorge. Así va a ser. Dios no nos va a abandonar y yo tengo mucha fe en que así va a ser. Va a regresar mi hijo conmigo. Y todos sus compañeros, no nada más él. Todos los niños, los 43 jóvenes. Señora Carmen, muchas gracias por la entrevista, lo agradezco mucho. Señora, muchas gracias. Muchísimas gracias. 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 Gracias.